11 y 37, comenzamos aquí una nueva temporada de Raquel.es, el espacio del horóscopo, con la compañera Raquel Criado. Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días también a nuestros oyentes. Pues sí, la verdad que ya estamos aquí de nuevo, nueva temporada, otoño-invierno y nada, a ver lo que nos depara los astros para toda esta temporada que comenzamos hoy. Y la verdad que yo veo la bola, pues bueno, más brillante que nunca, ¿no? Vaya, muy bien. Y nada, y con vibraciones, bueno, nuevas vibraciones positivas y bueno, que la verdad que lo veo bastante bien. Así que, pues nada, nuestros oyentes ya pueden llamar a este teléfono que tanto ya se sobran de memoria, 96504508. Exacto, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no, Rodrigo? Sí, señora. Muy bien, pues nada, pues ese número tienen que marcar y nada, y pedimos pues el horóscopo que, el suyo, el de algún hijo, nieto, bueno, el que quieran. Y nada, y tengo que decir también, muy importante, que está en signo estrella nuestro amigo Libra. Venga, sí, vamos a recogerlo. Tenemos una llamadita ya. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Lola. Hola, Raquel. Hola, Lola. Me alegro de que ya estés otra vez por aquí. Muchas gracias. Quisiera saber, Leo y Escorpio. Leo y Escorpio, vale. Y si puede ser que si nadie llama para otra de eso, me pones a 10 también. Vale. Esos son los de mis hijos y el mío. Venga, pues muchas gracias. Vale, cariño, un beso. Hasta luego. Gracias por ser la primera en la nueva temporada. Gracias. Venga, chao, Lola. A ver, vamos con Leo. Dice, el otoño se te presentará con nuevas perspectivas en el terreno económico y laboral. Por un lado, se empezarán a alejar de ti algunas de las tensiones anteriores, aunque de momento no te conviene bajar la guardia, pues pueden presentarse imprevistos. Por último, tampoco te conviene derrochar. Pues nada, Leo, no hay que malgastar, ¿vale? Y bueno, y se te va a presentar, pues, con nuevas perspectivas, ¿no? Este otoño, pues aprovecharlo. Pues nada, pues aprovecharlo. A ver, el siguiente que nos pedía Lola era Scorpion. Vamos a ver lo que nos dicen. A ver, dice. Las relaciones sociales van a marcar la tónica de esa semana. Es posible que recibas una llamada de auxilio precedente de un amigo o amiga que necesite de tu consejo o simplemente ser escuchado o escuchada. Tendrás un buen día en el trabajo relacionándote sin problemas con que quieres trabajes. Controla tus emociones, aprovecha los días para ponerlas a punto. Bueno, pues nada, pues ahí ha quedado Scorpion. Y nos pedía también, ¿tenemos llamada? No, no, todavía no, todavía no. Vale, pues vamos a decir Aries. Y así ya nuestro oyente tiene ya toda la familia al completo. Vale, vamos a ver. Dice, Aries, tu espontaneidad, franqueza y forma de expresarte estos días pueden ocasionar que determinadas personas que te rodean no se sientan cómodas contigo. Es posible que esta actitud se deba en gran parte al desequilibrio interno, probablemente derivado del trabajo excesivo. Procura descansar más. Tu economía experimentará cambios. Pues nada, Aries, hay que descansar un poquito más y bueno, y tu economía pues va a cambiar, la verdad. Venga, vamos con la llamada. Ahora es que tenemos llamadita. Buenas. Buenos días, pareja. Hola, Angelita. Pónme, Tauro. Dime. Vale. Adiós. Dime. Espera, espera. ¿Qué has dicho? ¿Tauro? Sí. Vale, Tauro, Tauro. Venga, pues te lo digo enseguida. Vale, hasta ahora. Venga, Angelita, se lo hago. A ver. Vamos allá. A ver, Tauro, a ver qué dice. Dice, las tensiones que te rodean se notarán en estos días de una forma especial en el plano interno, alternándose momentos de tranquilidad con otros de mucho nerviosismo y enfado, sin un motivo concreto para ello. Esto último se puede manifestar con mayor intensidad en el trato con tus hijos, quienes también andan un poco rebeldes. Vaya por Dios, pues nada, pues habrá que controlarlos y darles un poco más de cariño para que no estén tan rebeldes. Pues nada, pues se ha quedado Tauro, el que nos pedía Angelita. Bueno, vamos a ver, nos quedan prácticamente todos Géminis, nos queda Cáncer también, nos queda Virgo, Libra, nos queda Sagitario, Capricornio, Acuario y Piersis. Venga, nos quedan prácticamente todos, como digo. Bueno, y como quería decir antes que está en signo estrella, Libra, así que todo lo que sea Libra y que cumplan años durante esa semana, pues nada, pues desde aquí, desde aquel punto es muchísimas felicidades. Y en especial, bueno, tengo un Libra, bueno, tengo dos concretamente, dos de mis sobrinos y esa semana, por si uno de ellos, concretamente mi sobrino Albert, pues el viernes cumplirá años. Así que para él y para todos, como digo, muchísimas felicidades. ¿Llamada? No, no, todavía no. Venga, pues dinos, dinos tú, pide. Pide por esa boquita. Vamos con Cáncer. Cáncer, ¿no? A ver, pues, a ver qué dice Cáncer. A ver, dice, empezará la semana con unos días excelentes para atender algunas de las cosas que hayas dejado pendiente. Ya se trate de papeleos o de asuntos que tengan que ver con una relación pasada, amistad familiar o sentimental. Cualquiera de esas situaciones pueden hacer su aparición para que termines de resolverlas. Bueno, Rodrigo, ¿y Cáncer? Ea, ahí sí que tienes cosas ahí pendientes, ¿no? Sí. Un poquillo de todo, vaya. Bueno, pues ahí hemos conocido Cáncer. Venga, ha empezado esto muy bien y ¿qué pasa? Sí, se ha parado la cosa. No hay un parón. Yo que digo, mis oyentes estarán ya deseosos ya con Raquel.es, pues, nada. Pues parece ser que no, que no tenían ganas de saber su signo. Bueno, pues, si quieres, vamos a ir diciendo. Mira, Géminis. Vamos con él a ver qué dice. A ver, Géminis. Necesitas hacer cambios en un plano profundo. No dejes que tu poderosa voluntad actúe en contra y déjate llevar. Será unos magníficos días para la conexión con fuerzas superiores y el afloramiento de ideas nuevas y originales. Si tienes que realizar un viaje, puedes encontrarte con contratiempos en el transcurso o en el lugar donde vayas. Vaya por Dios, pues, bueno, lo tendremos en cuenta. Esto de a la hora de viajar. Ahora sí tenemos una llamadita. Venga, vamos con él. Buenas. Hola, buenas. Mira, soy María Teresa y quiero que me digáis el Géminis. Libra. Libra. Vale. Vale, te lo digo enseguida. Muy bien. Libra, para mí y para mi nieto. Vale, muy bien. Muy bien. Vale. Venga, sí. Gracias. Gracias, adiós. A ver, Libra. Como he dicho antes, el signo estrella. Vamos a ver, dice. Empezará la semana con un día sin demasiadas variaciones. Te encontrarás bien de ánimo, aunque puede oscurecerse el día porque quizás lleguen malas noticias sobre algo relacionado con la familia. Vaya por Dios. Bueno, pues, quédate que te vas a encontrar muy bien de ánimos y bueno, y que económicamente, pues la verdad que lo tienes también bastante bien. Así que quédate con eso. Tenemos otra llamadita. Venga, vamos. Buenas. Hola, buenos días, Rodrigo y Raquel. Hola, vice. Nada, primero de todo, Capricornio. Capricornio. Vale. Segundo, Virgo. Y si puede ser tercero, Sagitario. Así solucionó, porque alguien lo habéis dicho. Sí, sí, sí. Que era mi otro hijo, pero bueno. Vale, Capricornio. Virgo y Sagitario. Virgo y Sagitario. Lo tengo ya apuntado. ¿Estáis bien? Sí, sí, muy bien, Vicen. Ahora, ya nos veremos. Venga, un beso, adiós. Un beso. Vamos allá. Vale, pues vamos con Capricornio. Venga. Te espero una semana de mucho trabajo. Quizá te encuentres con pocas ganas de hacer cosas. Posiblemente porque la rutina te oprima. Darías casi lo que fuera por salir de ella, aunque es una difícil decisión. Bueno, si practicas deporte, ten cuidado con las lesiones. Tampoco serán unos buenos días para los desplazamientos. Bueno, Capricornio, pues cógetelo todo con calma. ¿Vale? Vamos con el siguiente, que era Sagitario. Vamos a ver, Sagitario. A ver, dice. Vas a disfrutar de unos días con las ideas muy claras en el plano laboral. Podrás organizar proyectos que llegarán a buen término, aunque es posible que te encuentres con la fuerte oposición de alguien. Vigila los nervios y no dejes que te saquen de tus casillas. Bueno, Sagitario. Pues hay que controlarse esos nervios. ¿Vale? Que al final no traen nada bueno. A ver, vamos con el siguiente que le pedí a Vicen, que era Virgo. Vamos a ver, Virgo, dice. Vas a andar un poco depistado o depistada y sin saber muy bien qué hacer respecto a tu plano emocional. Es posible que haya llegado el momento de una profunda reflexión contigo mismo o misma, para definir lo que realmente quieres. La comunicación con algún familiar muy cercano no es muy buena y tiene algo preocupado o preocupada. Con esfuerzo conseguiréis lo que queréis. Bueno, Virgo, pues ahí ha quedado y bueno, hay que tener un poco de calma. A ver, tenemos otra llamada. Vamos a cogerla antes de pasar al siguiente. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola, Raquel. Hola, Pili. ¿Qué tal? Mira, bien. ¿Y tú? Muy bien, también. Pues nada, escucharte. Primero hemos escuchado a Rodrigo, pues ahora a ti. Muchas gracias. Venga, ponme piscis, porque has dicho Scorpio y Leo. Sí. Pues ahora me falta este, pues me pones este piscis. A ver lo que nos guarda. Muy bien. Venga, un beso para los dos. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Bueno, vamos con Percis. Nos quedaba Sagitario antes de Vicen, puede ser, ¿no? No, no, ya lo he dicho. Ah, lo ha dicho ya también. Vale, vale, perfecto. Ha dicho Percis o alguno más. Percis, Percis solo. Percis. Sí. Vale, pues me parece que nos quedan... Me parece que no quedan, si no me falla la memoria... Acuario. Acuario solo. ¿Te recuerda a ti? Me parece que se han dicho todos ya. Puede ser, puede ser, sí. Acuario, sí. A ver, pues vamos con Percis. Y si hay algún acuario, que nos llamen. A ver, dice, la relación con tu pareja puede atravesar por un momento algo delicado en estos días. No te ponga nervioso o nerviosa y muéstrate comprensivo o comprensiva. Te pueden llegar noticias procedentes del extranjero que te alegrarán. Busca en tu interior, busca en tu interior. Por favor, tienes las soluciones a esos asuntos que tanto te preocupan. Bueno, pues si tienes alguien en el extranjero, pues bueno, pues te van a llamar, te van a dar una noticia que te van a alegrar, la verdad. Y bueno, y con tu pareja si la tienes, pues nada. Pues parece ser que hay algún... Por ahí algunos momentos delicados, pero bueno, pero eso seguro que se soluciona. Tenemos otra llamadita. Venga, vamos con ella. Buenas. Vale, que soy yo otra vez yo, porque te he dicho el de mis hijas y el mío, pues ahora me pones el de una nieta. Acuario, que es el que ha dicho que te quedaba. Sí, sí, me queda solamente él. ¿Eh? Gracias. Vale, pues. Vale, vamos con Acuario. Dice... Vaya, no me gusta empezar así, pero bueno, es lo que toca. Lo siento, Acuario. No empezarás esta semana con buen pie. Recibirás quejar de varias partes en el trabajo. Estarás dispensa y con falta de capacidad de concentración. Tendrás problemas a la hora de expresar tus emociones y sentimientos. Haz un esfuerzo por cambiar esto. Las discusiones con la familia estarán servidas. Bueno, la verdad, no me hubiera gustado terminar el horóscopo así, de esta manera, la verdad. Pero bueno, pero... Quédate con eso. Te pido pues que hagas un pequeño, aunque sea un pequeño esfuerzo, ¿no? Para cambiar. Y la verdad que sí, con ese pequeño esfuerzo, yo creo que todo te va a ir perfecto para toda esta semana. Pues nada, pues con Acuario, me parece yo, yo diría que sí, que sí, que lo hemos dicho, que sí, que lo hemos dicho todos, la verdad. Creo que sí, sí, segurísima. Pues nada, pues con Acuario hemos terminado lo que nosotros nos ha deparado para toda esta semana. Y la verdad, y primero de... Los primeros de... De la temporada. Vamos a decir, voy a empezar contigo, Rodrigo, porque... Para que nuestros oyentes vayan llamando, esto es que voy a... Vamos a hacer una... Es numerología de la semana, ¿vale? Esto es... Tenemos que escribir la fecha de nacimiento para conocer tu número, ¿vale? Y esto pues te dice, según el número que te salga, pues nada, pues... Te dice pues cómo te va a ir, pues, durante esta semana, ¿vale? Mira, por ejemplo, pues voy a hacer el mío, ¿vale? Y ahora mientras que hacen... Bueno, yo ya lo seno que mi número es el número 8. Pero bueno, ¿ves? Se pone día. Día 1, ¿vale? Como mi compañero es el día 1. Mes. Junio. Lo hago para que nuestros oyentes lo vayan... Me lo vayan diciendo. O sea, que vayan llamando y me lo vayan diciendo. Luego, año. Pues año, pues nada, pues el año que tú has nacido, ¿vale? Yo como nacido en el 72, pues nada, pues aquí lo ponemos. Y ahora cogemos y ponen, tu número es el 8. Vale, pues vamos a ver lo que nos dice el 8. Bueno, y nuestro oyente, si quieren saberlo... Tenemos aquí una llamadita, sí. Buenos días. Pues solo la otra vez. Mira, la primera de esta también. A ver, Lola, venga, dime. Yo nací. El 18 del 8 del 54. Espera, 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 a ver. A ver, el 18... Del 8. ¿De agosto? Del 8 de agosto. Del 54. Del 54. Vale, pues vamos a ver qué número te sale. Vale, cariño. Un besico. Venga, hasta luego, hasta luego. 54, aquí, mira, por ser lo último. Vale, pues tu número es el 9. Así que Lola, este año compré los décimos que terminan en 9, que seguro que te van a traer suerte. O esa semana, si juegas en alguna lotería, pues nada, pues se compre el 9. Te dice, has vuelto de las vacaciones con las pilas puestas, especialmente en el ámbito mental, donde las ideas fluirán con enorme facilidad. Esta semana se termina un periodo de agobios y podrás dedicar más tiempo a esas otras actividades que tanto te gustan y a las relaciones sociales que has tenido un poco olvidadas. En el terreno laboral no tendrás ningún problema que no sepa solucionar. Los nuevos planes en perspectivas te traerán mayor estabilidad económica en un futuro próximo. Bueno, pues eso te dice el número 9 para esta semana. Bueno, pues igual que ha hecho... ¿Quieres saber tú, Rodrigo? Sí, a ver, espérate, porque creo que tenemos otra llamadita. A ver, sí, sí, vamos con ella. Buenos. Hola. ¿Es a mí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. A ver, bueno, buenos días, Raquel. Bájate la radio si puedes, un pelín que está ahí acoplando. ¿Se está acoplando? Pues no está muy alto, ¿no? Pues está, está pitando ahí. Hola, Angustia. Parece que es ese en el espacio. Cuéntanos. Venga, yo tengo 15 años. Sí. Tiene mi amor. Me encanta Angustia. Yo nací en el 35. Vale. El día 29 de julio. Espera, 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 espera. A ver, 29. Aquí. De julio. De julio, del 7. Del 35 más dicho, ¿no? Sí. Vale, a ver si aparece por aquí. Bueno. Pues no aparece. No, pues eso es que no me pusieron. Está el último, esto del 54. Hasta el 2010. Lo tengo que buscar en otra, en otra parte a ver si pone más años. Ah, ¿sí? Es que ahí no me pusieron cuando yo nací. No, aquí no. Aquí en la tabla esta no estás. Esta del 54. 15 años. Esta de 1954. O sea, o lo digo para otro... Hasta el 2010. ¿Vale? ¿Sí? Venga, pues ya te lo busco ya en otra tabla. En otra tabla. ¿Vale? ¿Angustias? Sí. Muy bien, pareja. Que lo paséis bien. Gracias. Vale. Hasta luego. Adiós. A ver, dinos tú, Rodrigo. A ver, ¿qué era lo que tenía que decir? A ver, tienes que decir el día de tu cumpleaños, el mes y el año. Vale, 26 del 6 del 85. 26 del 6 del 85. Vale. ¿Tu número es el... ¿Habéis que lo adivinas? No lo sé. El 1. El 1. Vaya, hombre. Y te dice, esta semana te invitará a dejar atrás todo aquello que ya no te aporte nada. Ya sea el actual trabajo que tienes, esa persona, etc. Si no estás dispuesto o dispuesta a realizar ningún cambio... El actual trabajo no. Que estoy muy bien aquí. Las circunstancias te obligarán a ello. Además, tal vez no te encuentras bien de salud. No dejes de visitar al médico, aunque lo que tengas creas que no tiene ninguna importancia. Bueno, pero siempre hay que ir a alguna revisión, siempre hay que ir. Pues fíjate que la rodilla derecha la tengo un poco pocha, ¿eh? Ah, sí. Pues nada. Pues no la dejes. Y bueno, y eso del trabajo, oye, lo principal es hacer a gusto y tenerlo, ¿eh? Y tener trabajo. Sí, yo aquí estoy muy bien. Hoy, tener trabajo, yo creo que es, bueno, una suerte, pero mucha suerte. Pues sí. Y nada, y lo otro ya, bueno, lo otro ya es... Bueno, lo otro ya pone ya ahí persona, bueno. Pues nada, pues lo dicho, nuestro oyente ya hoy ya no, porque ya el tiempo ya se nos va. Sí, ya se nos acaba. Bueno, pues nada, pues igual que ha hecho Lola, hemos hecho con Rodrigo, y nada, y angustias por lo ha querido intentar, pero bueno, no ha aparecido su baño. Eso es que la verdad no la tenían aquí fichada, pero bueno, lo intentaré buscártelo en otra tabla, ¿vale? Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que, a todas las que me han llamado en mi primer día de horóscopo y de temporada. Espero que sean muchas temporadas más. Y nada, y la semana que viene, pues comenzaremos nueva temporada del fútbol, ¿vale? Muy bien, compañera. Pues nada, que tengáis muy buena semana, y lo dicho, nos escuchamos el próximo día. Perfecto. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver el próximo día. ¡Gracias por ver el próximo día. ¡Gracias por ver el próximo día!